¿Qué virga le pasa a este hombre? ¿Qué es eso? ¿Qué? A este señor le falta tocar césped, ¿eh? ¿Qué virga es esto? ¿Pensiste a tocar pasto? ¿Qué virga pasa? ¿Qué es esto? ¿Ond by foolish? ¿Qué virga? Estaba bastante virga, la verdad. ¿Pero qué pasa? Duró como tres días construyendo todo esto. ¿No haces nada? ¿No haces nada? No creo, boludo. Pero estás justo en la posición para comerme bien la poronga, dragón. Eh, espira a veces descolgó así. Nah, ni ganas, boludo. Yo tengo que salir de mi casa y hacer...